Tras el acuerdo establecido en el seno del Grupo de Coordinación Local respecto del apoyo que brindará el Sistema de Emergencias 911 de la Secretaría de Seguridad Pública en el proceso electoral, se inició una serie de capacitaciones dirigidas a operadores. La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado llevan a cabo la capacitación a los operadores del 911, a fin de que durante el proceso electoral atiendan reportes, brinden asesoramiento y conjuntan como primer filtro de sospecha de un delito o falta en los próximos comicios. El objetivo de esta determinación es fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en Zacatecas. Forma parte también de la estrategia de seguridad establecida para el proceso electoral con el que se busca propiciar la participación ciudadana. La labor del personal de la línea de emergencias contribuirá para que el proceso electoral transcurra con un ambiente de paz y respeto, ya que orientarán a quienes reporten por esa vía para que acudan a la instancia correspondiente en caso de detectar algún delito electoral. Con esta serie de capacitaciones especiales, se pretende que las y los operadores puedan atender las dudas y requerimientos de la población.